Muy buenas, Güey Alderíques de Asturias está en la Llegra, Nubieu, donde se celebra la jornada astur-lionesa. Y estamos con Jorge Ayer, que viene de Gion, del colectivo Ruchar, Mocedáez, del país ioneso. Sí, muy buenas. Sí, muy buenas. Estamos aquí convidados por Darreu, el colectivo soberanista de IKI de Asturias, y venimos un poco para hacer una jornada, para intentar un poco explicar a la gente de aquí lo que es el Gion es, cómo estamos allí, que estamos en una situación bastante preocupante. Y ese es un poco el origen de esta jornada. Jorge, cuéntanos, ¿qué es Ruchar? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el labor que fae habitualmente? ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando? Ruchar llevamos, vamos, muy poco tiempo, menos de un año. Somos un colectivo de Mocedá yonesa, el concepto de Mocedá lo allargamos un poco, y estamos intentando hacer un discurso y unas opciones políticas, sociales y culturales en torno a la creación del país ioneso como sujeto histórico, como un sujeto histórico, legítimo, con identidad, y para crear un mundo, un dendabaiso, anticapitalista, un colectivo político, desde el ionesismo. Y en este campo, la lingo asturionesa, el ioneso, tiene también importancia, ¿no?, dentro de vuestro trabajo, y es precisamente por lo que guaitáis aquí, ¿no? Sí, tiene importancia, uno de los nuestros pilares, pero ya luego lo diremos, para nosotros todo está en el mismo nivel. Para nosotros la reivindicación lingüística tiene un profundo carácter político y social, por lo tanto, reivindicar el ioneso es reivindicar la nuestra tierra, las nuestras costumbres, la nuestra forma de vida, y no solo el pasado, sino el presente y el futuro por el que guaitamos. Bien, aunque en Asturis seguimos con interés la situación del iones, cuéntanos un poco lo que vas a contar hoy en esta charla, un poco cómo ya la situación del iones, cómo la veis en derruchar. En derruchar y, desgraciadamente, yo creo que de todos los colectivos que lluitan, más o menos, de puntos distintos por la lingua ionesa, la situación ya es dramática. La situación ya es que estamos en un punto en el cual mirar hacia el pasado casi no sirve para nada, porque la situación ya es tan dramática de que los falantes anguaños son tan pocos y tal, que tenemos que mirar como para el futuro para decir, estamos a punto de distinguirnos como lingua, como cultura arraigada a la lingua ionesa, por lo tanto, tenemos que fomentar el uso y el deprendimiento del iones en todos los niveles. Desde el punto de vista cultural y etnográfico, que a lo mejor es el punto que en Zamora, en Gion y en parte Salamanca tiene el más arraigo ahora, pero también desde el punto de vista de fomentar el iones en las escuelas, de fomentar el iones en la vida pública. Desde que se reformó la Estatuto de Autonomía de Castilla y Gion, la situación del iones me lloró sobre el papel, pero en realidad me lloró, bueno, luego iba ayer, tres frases, es lo que me lloró, son tres frases que dice en una orden de que la Junta de Castilla y Gion va a tener, tiene el mandato de desentorcar de Gion lo que Gion y Gion es, pero ahora mismo no hay nada, solo hay tres líneas, así no estamos. Desde el punto de vista del regaño común lingüístico entre Asturias y Gion y el resto de los territorios, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué podemos hacer también donde Asturias? ¿cómo se puede colaborar? Claro, un poco el tema que puede surgir luego en base al alderique, ¿cómo podemos hacer desde cada uno, desde los nuestros países, también no hay que, es que dice el mirandés, cómo podemos lluitar por el mismo dominio lingüístico, distintas lenguas, pero el mismo dominio lingüístico? Y yo creo que es pulizar y fomentar que existe el dominio asturionés de lo más importante, que existen varias lenguas, pero dentro del mismo dominio. Y ya para pelear esta entrevista contigo, Jorge, quería preguntarte por ese concurso que tenéis en marcha, que me parece muy interesante y que además abrís a todo el dominio lingüístico, entiendo, ante las variedades. Sí, ante las variedades. Bueno, el certamen fina, el prazo para enviar... De posibilidad combativa, ¿no? De posibilidad combativa, perdón por no explicarlo, es el primer certamen que va a ser en guionés, pero que todas las variantes dentro del guionés o dentro del dominio lingüístico, y lleve un certamen para que la gente animase a escribir sobre temas revolucionarios, políticos, sociales, pero desde un punto de vista más crítico y más combativo. Y eso, y acaba el prazo el próximo viernes 24, y que justamente el próximo día sábado, día 25, Darreu estará connos allí en guion, en el CSO del Faru, en el mismo día que habrá el recital de poesía, un taller de entamu a la lengua guionesa, y Darreu nos contarán la situación del asturiano aquí en Asturias. Bueno, pues de suerte ya, porque tienes que entrar ya a la charra y date los gracias por atendernos a Alderique de Asturias. A vosotros. Seguimos aquí en Allegra, en la celebración de las jornadas asturioneses, y estamos con Natalia González, que es del colectivo Darreu, de aquí de Asturias, y que va a contarnos un poco cómo nace esta iniciativa. Muy buenas Natalia. Buenas Natiu, muchas gracias. Bueno, pues con motivo del Día de la Llingua Materna, adelantámoslo un poquillín, y queríamos apostar esta vegada por Daque Conxunto, con los compañeros de Lyon. Creemos que esto lleve aquí muy positivo, que no se suele hacer mucho sobremanera de colectivos así mozos, y que lleve muy necesario, pues para deprender unos de otros, para conocer el punto de vista de cómo está la gente moza, y cómo sienten ellos la situación de la lengua allí, y compáralo con la nuestra situación sociolingüística. ¿Qué puede hacerse en de Asturias, como tal, la situación del Lyonés, que sabemos que, bueno, pues da algo peor de lo que tenemos aquí? Da peor. Yo creo que hay acciones y cosas como estas que, bueno, pueden ser positivas a la hora de animalos, y de daios y de eso. Pues yo creo que sí, parece bastante positivo esto, como decía, y creo que hay que seguir apostando por este tipo de actividades, desde sectores mozos y quizáves desde sectores más institucionales, pues por lo mismo que decía, para depender unos de otros, para igual danos consellos, ver las cosas desde distintos puntos de vista, y ponerlo todo en común, y bueno, para tener más fuerza, y juntos somos más, al fin y al cabo. Bueno, pues nada, déjete, que guay tenéis este acto aquí tan importante, celebrando este Día Internacional de la Gingo Materna, y felicitamos por esta iniciativa. Muchas gracias.